Tú eres mi Dios y en ti confío Bendice al Señor alma mía, no olvides nunca sus beneficios Bendice al Señor alma mía, no olvides nunca sus beneficios Tú eres mi Dios y en ti confío Él todas tus culpas perdona Y está presente en tus sufrimientos Él todas tus culpas perdona Y está presente en tus sufrimientos Tú eres mi Dios y en ti confío Él llena de bienes tu vida Y te corona de amor y ternura Él llena de bienes tu vida Y te corona de amor y ternura Tú eres mi Dios y en ti confío